saludos mis amigos dios les bendiga a todos en esta noche vamos a estar yendo a una noche de adoración junto a christine diclario y barack en familia estoy afónico bueno aquí llegamos a celebración en esa mesa que ven ahí atrás donde se están este tienen todos los artículos los libros cd camisetas de barack y de christine y clario si pueden ver ahí en a mis espaldas tienen este el escenario ya nos estamos preparando a las 7 va a dar comienzo así que vamos a buscar nuestra silla y vamos a disfrutar bueno y tienen el equipo de instrumentos de barack en el lado izquierdo tienen el set de las guitarras en el centro veo que hay una batería y en el lado derecho ahí veo que los teclados los teclados rojos que están ahí bienvenido sea el espíritu santo a este lugar bienvenido sea el espíritu santo a este lugar no es el espíritu santo a este lugar no es el espíritu santo a este lugar bienvenido sea un espíritu santo a este lugar más el espíritu santo a este lugar días y Admirado y consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y de paz Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti Creo en tu vida ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y dígame ¿Cuántos son de Cristo? Tú y yo Tú y yo son Él me sigue Tú y yo Canta conmigo Tú y yo 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 Bueno, en estos momentos estamos en el intermedio El grupo Barak se está preparando Ahí pueden ver al fondo a la derecha con gorra A Josué Capel que es el guitarrista del grupo Barak Estuvimos conociendo también a Benny Martínez Que es el guitarrista de Cristina y Clario Voy a estar haciendo un video Comentando sobre la experiencia que tuve al conocerlo Excelente muchacho, muy humilde Y voy a estar haciendo un video de él Para que ustedes también sepan Y también conocí a David Nolasco El baterista del grupo Barak Después vamos a estar haciendo un video de ello Así que seguimos informándoles Espíritu de Dios, te amamos, te damos toda gloria Porque solamente Tú la mereces Señor Estamos aquí para adorarte, para exaltarte Hay alguien que está listo para adorar al Señor aquí en el celular Vamos, levante sus manos A dar su corazón Y vamos a levantar el nombre de Jesús al lugar más alto Hoy no se trata de Barak Hoy no se trata de Cristina Hoy no se trata de ti Hoy se trata de músico Cristo, de todo el nombre, de toda voz Y vamos a levantar el nombre de Jesús Ahí es Así que ahora vamos a gritarlo Solo hay uno que merece toda gloria Vamos, levanta tus manos y a ver todo lo que grita Señor, Tú mereces gloria Tú mereces gloria Señor, Tú mereces gloria Tú mereces gloria Tú mereces gloria Tú mereces gloria Son otro Yo no se trata de mí No se trata de mí No se trata de mí Vamos, levanta tus manos y a ver todo lo que grita Vamos, levanta tus manos y a ver todo lo que grita Vamos, levanta tus manos y vamos a hacer esta declaración Vamos, levanta tus manos y vamos a hacer esta declaración Vamos a declarar Y a decirle a tú, ¡qué tienes de vida a huesos secos! Hoy tienes que hacer algo en mi vida En esa noche Tu me diste y da Ver esos ojos Fluyen en mí Fluyen en mí Revive todo aquello que es tuyo Revive todo aquello que es tuyo Dentro de mí Dentro de mí Abraza un poco y diga profetizaré Profetizaré Que en este dom Se lo ve Y hará Consume Para tu recuerdo Yo no sé cuantos vinieron hoy llenos de fe para declarar Que la gloria de Dios pudrirá todo lluvia en ese lugar Lo que viste en mí Y los huesos secos Fluyen en mí Fluyen en mí Revive todo aquello que es tuyo Dentro de mí 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 Suben por el truco, por el truco Tu gloria hoy fluye Suben por el truco, por el truco Trae mi de este lugar Trae mi de este lugar Trae mi de este lugar Espíritu Santo, Espíritu Santo Trae mi de este lugar Trae mi de este lugar Trae mi de este lugar Espíritu Santo ¿Dónde están los que van a profetizar? Trae mi de este lugar Vamos, levanta tu mano, levanta tu voz Sobre mi vida, sobre mi familia Sobre mi casa, sobre mi misterio Espíritu Santo Trae mi de este lugar Trae mi de este lugar Trae mi de este lugar ia ! ifíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Sol Tu gloria, hoy fluye, hoy sube, huye el chugo, huye el chugo. Tu gloria, hoy fluye, hoy sube, huye el chugo. Aquello que no creen con Dios inadorable libertad. Aquello que no creen levanten sus manos a ver su voz directa. En el nombre de Jesús todo junto se rompe, toda carga se rompe. Soy líder para adorarle. Soy líder para adorarle. Solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece. Solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece. Solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, 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 Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Escucha un sonido celestial. Unido. Unido a las noches, pueblo que me quiere ahora. Y todos gritan que que sea santo. Cuantos gritan santo aquí? Ya. Y todos gritan ahora, una sola noche. ¡ senta! bueno aquí estamos este se acaba de terminar el concierto de barack aquí en richmond virginia se terminó hace como unos cinco minutos atrás como pueden ver ahí ya han recogido prácticamente todo allá en el escenario tienen un equipo rápidamente donde montan todo en su en sus cajas y en sus bolsas y rapidito ya están recogidos fue una gran bendición así que nos vemos en la próxima